Música Guido Echeverry Piedraíta es licenciado en Derecho con Especialidad en Gerencia, Gobierno y Asuntos Públicos y Doctor en Ciencia Política. Fue concejal y alcalde de Villamaría Caldas, representante a la Cámara y delegado por el Congreso Nacional ante la Asamblea Nacional Constituyente. Además ha sido rector de la Universidad de Caldas, director nacional de la Escuela Superior de Administración Pública, rector de la Universidad Manuela Beltrán y gobernador de Caldas en dos periodos. Fue presidente de la Unión Iberoamericana de Municipalistas y actualmente es senador de la República. En esta entrevista dialogamos sobre su proyecto de ley que busca que Manizales sea reconocida como Distrito Especial Eje del Conocimiento. Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy nos acompaña el senador Guido Echeverry. Senador, bienvenido a Congreso y Sociedad. Sebastián, muchas gracias. Muy amable por invitarme. Bueno, senador, ¿qué beneficios traería para Manizales ser reconocido como Distrito Especial Eje del Conocimiento? Primero le imprime un sello y confirma desde el punto de vista legislativo y constitucional una condición muy especial de Manizales que se ha distinguido a lo largo del tiempo por ser una ciudad fundamentalmente universitaria y una ciudad con muy importante número de grupos de investigación y de investigadores, una ciudad que ha venido teniendo grandes avances en configuración de empresas tecnológicas, de base tecnológica. Creo que tenemos un ecosistema de investigación, ciencia e innovación muy importante, el más importante del país, que involucra centros de investigación pública y privada, que hace merecedora a Manizales de contar con ese sello y ese reconocimiento a nivel nacional. Y hay una circunstancia de coyuntura muy interesante, y es que el presidente Petro, cuando estuvo en campaña, dijo que parte de su plan de gobierno consistía en que Manizales y Calder se convirtieran en el cerebro de Colombia. Y obviamente viene muy bien este acto legislativo que pretende darle reconocimiento a Manizales como Distrito Eje del Conocimiento que va a permitir resaltar esa condición muy particular que tiene Manizales y que indiscutiblemente constituye un importante motor de desarrollo para la ciudad y para el país. Pero ya desde a nivel práctico, ¿cómo funcionaría? ¿Le daría más recursos a las universidades, a la investigación? Bueno, a nivel práctico, Sebastián, es importante reconocer ese sello a nivel nacional y a nivel internacional. Lo que obviamente volcaría muchas miradas del mundo, que tienen que ver con el tema educativo, universitario, con el tema de la ciencia, la innovación y la tecnología, que podrían, digamos, justificar una profundización de esta característica. En segundo término, ser distrito implica el establecimiento de modelos administrativos mucho más acordes con esa particularidad de Manizales. Y segundo, obviamente, habría posibilidad de arañar, si se quiere, más recursos nacionales a efectos de garantizar el mejoramiento de las condiciones que hagan de Manizales unas ya con estas particulares características. Senador, en el Silicon Valley, por ejemplo, ha sido ejemplar la integración entre la triada de academia, universidad y empresa. ¿Este proyecto permitiría también, de alguna forma, a nivel regional, lograr eso? Pero más que lo, Sebastián, Manizales ha venido construyendo en el imaginario colectivo la ciudad del conocimiento o ciudad de la innovación, la ciencia y la tecnología. Ha habido una muy íntima relación entre la universidad, el Estado, la sociedad, que ha permitido crear un círculo virtuoso que hoy hace, por ejemplo, que Manizales tenga sea la ciudad con mayor proporción de grupos de investigación de alta calidad per capita y del nacional. Y creo que es una ciudad también con una gran proporción con respecto a la media nacional de investigadores que están activos, es decir, escribiendo artículos y siendo citados por revistas internacionales, científicas. De tal manera que este sello implica valorizar esta condición y obviamente crear un modelo de desarrollo que se atenga a estas circunstancias de ser una ciudad en donde se cultiva el conocimiento y la ciencia, sobre todo a partir de un ecosistema que no tiene ninguna ciudad colombiana, que involucra centros de investigación, centros de estudio públicos y privados que concretan y materializan esa fusión universidad-estado-sociedad. Senador, usted ha hablado de la necesidad de que Colombia se transforme en un Estado regional. ¿Este distrito especial es un primer paso? ¿Esa concentración de esfuerzos hacia una actividad en concreto? Puede ser un referente. Yo creo que las regiones en Colombia tienen características muy propias que hacen que su desarrollo tenga muchas singularidades. Y en este sentido, lo que hay que crear son las condiciones para que se profundicen estas singularidades que puedan potenciar un desarrollo de mucho más alcance, como ocurre en otras ciudades del mundo. Digamos, nadie niega la importancia, pero el desarrollo de Estados Unidos y de la región a la que pertenece de Boston, por ejemplo, o en Inglaterra de Cambridge o de Oxford, o en España de Salamanca, o en Italia de Bolonia, que han creado unas condiciones de desarrollo universitario, científico y tecnológico que irradian políticas que finalmente terminan por involucrar todo el desarrollo regional. ¿Usted considera que el Ministerio de la Ciencia es muy importante, es fundamental en este tipo de proyectos de ley, su vinculación integral? Es fundamental y con la ministra hemos tenido conversaciones en ese sentido. Ella está de acuerdo en acoger este día que fue el presidente Petro, como le decía, para apoyar, revitalizar, profundizar, potenciar esta circunstancia, a fin de que Colombia tenga una ciudad que sea el epicentro de la ciencia, la innovación y la investigación y el epicentro de las universidades. Manizales, otro dato le doy a Sebastián, Manizales tiene el número per cápita mayor de universidades acreditadas en Colombia y eso hace que no solamente tengamos la condición de ser una ciudad universitaria, sino una ciudad de universidades de muy buena calidad. Senador, usted ha tenido una gran trayectoria política. ¿Qué lo llevó puntualmente a querer aspirar y a representar a los colombianos aquí en el Senado de la República en el 2022? Yo pienso que a la altura del tiempo uno se llena de imperativos éticos. Yo creo que en Colombia hay bastantes problemas por solucionar, bastantes cosas que cambiar. Creo que desde el Congreso uno puede realizar una tarea importante porque aquí no solamente es la legisla, sino que también se gestiona para las regiones y se controla con independencia del gobierno. Creo que también en que el Congreso, como un organismo fundamental en el Estado de Derecho, realice responsablemente las tres tareas, estará sirviéndole al país y en el sentido contribuyendo a que los grandes cambios que reclame Colombia se hagan. ¿Y cuál es su principal objetivo para el 2026? ¿Cuál es ese mayor logro que usted quiere realizar acá? Pues yo quiero ser un congresista de las regiones, un congresista que reivindique la voz de los territorios, un congresista que haga algo para que efectivamente el concepto de la descentralización y la autonomía territorial se cristalicen, se materialicen. Y en el sentido tenemos grandes propuestas que van a seguir tramitándose a lo largo de este tiempo porque pensamos que este Estado es irritantemente centralista y creo que frente, por ejemplo, a estos diálogos regionales que se están planteando, es muy importante hacer ver que las regiones deben tener autonomía para ser dueñas de su propio destino. Además, porque está aprobado por informes del Banco Mundial, por ejemplo, que cuando las regiones, los territorios subnacionales recaudan y administran sus propios recursos, son más eficientes en la tarea de tal manera que queda una gran labor por ejecutar. ¿Una Colombia federalista, quizás? La Constitución colombiana no permite hoy que seamos un país federalista. Es más, ni el propio Congreso podría eventualmente convertir a Colombia en un país federalista. Esto tendría que ser en materia de estudio por parte del constituyente primario. Pero sí podemos promundir a la descentralización, avanzar hacia el Estado regional, crear mejores condiciones para que la autonomía territorial sea real y para que las regiones y los territorios subnacionales sean, como decía, más dueños de su propio destino. Bueno, senador, muchas gracias por su presencia aquí en Congreso y Sociedad. ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Dónde puede seguirlo la gente? Bueno, pueden seguirlo en todas las redes sociales. Y con el nombre mío es tan fácil de apropiar, entonces ahí me encontrarán sin ninguna dificultad. Sin tocallo. Sin tocallo. Bueno, y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.